Hola, soy Lorenzo de AtariAo.es y hoy te traigo otra herramienta para tu listado, para tu caja de herramientas, otra herramienta para la terminal que bueno, pues va a ser una herramienta muy interesante porque te permite hacer cosas que ya hacías con grep pero con un poquito más de potencia, con un poquito más de gracia, con un poquito más de soltura, con un poquito más de lo que tú quieras vaya, es una herramienta que yo creo que es bastante interesante y que seguro que le vas a sacar mucho partido así que vamos al lío, pero rápidamente vamos a ver control L, ya tenemos esto limpio y ¿qué herramienta te tengo que traer? pues vamos allá si me aclaro y me la voy a llevar a la ventana 7 vale, aquí me voy a salir de aquí ya lo tengo todo esto liquidado y la herramienta es rip grep esta es la herramienta que te quiero mostrar F a ver perfecto rip grep se trata de otra herramienta, pues como estas últimas, implementada en en Rust y que bueno, pues es una herramienta de búsqueda una herramienta de búsqueda recursiva una herramienta muy potente a ver, vamos a ver si la tengo instalada RG pues sí, sí que la tengo instalada pero a pesar de eso vamos a echar una mirada a cómo se instala la instalación fsj a ver en Mac en Windows en Arch Linux en RIPGREP en Fedora en SUSE en Nix y luego si la quieres instalar en Debian es tan sencillo como hacer estas cositas vamos a echarle una mirada a qué versión tengo instalada RG-V la versión 13 y qué versión está disponible ahora vamos a echarle una miradita hombre versión, 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 versión versión 13 o sea que estamos on fire estamos en la herramienta que nos hacía falta la instalación en ¿cómo se llama? la instalación en Debian es tan sencillo como voy a ver si le doy down, down, down como, 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 como esta de aquí ah bueno, parece que también está disponible directamente en los repositorios oficiales pero bueno, de todas maneras con simplemente hacer un curl y luego directamente un sudo de pkg-i ya la tendrías instalada bueno una vez ya la tengas instalada y empieces a disfrutar de ella vamos a echarle una mirada a qué opciones y qué posibilidades tiene guía de uso allá vamos guía de uso pues empezamos por lo básico bueno cdripgrep a ver qué dice es una línea es una herramienta para leer comandos que busca archivos siguiendo un patrón determinado vale vamos a hacer una cosa me voy a ir a mi directorio de artículos a ver ya o al directorio de podcast vale ya estamos en el directorio de podcast me voy a ir aquí aquí están todos los capítulos uno a uno vale ahora qué es lo que vamos a hacer pues vamos a hacer rg rg mejor y vamos a buscar por ejemplo a ver que si se me ocurre algo por ejemplo linux ojo eh ojo ojo ha sido fácil estos son todos los archivos en los que aparece la palabra linux claro evidentemente pues aparece bastantes en bastantes ocasiones y bastante repetidito o sea que ya has visto la rapidez con la que lo ha hecho la rapidez que lo ha hecho vamos a ver find find punto menos type f menos name asterisco punto md vale a ver aquí están todos los archivos que hay vamos a ver cuántos hay vc menos l hay 330 archivos y ahora vamos a volver a repetir y le vamos a poner un time claro ahora es que va un poquito más rápido ha tardado ni un segundo en decirnos todas las veces y en todas las líneas en las que aparece la palabra linux pero bueno es que ya ha hecho trampa vamos a poder hacer otra cosa hombre vamos a putearle un poco ubuntu va rapidísimo esta es una herramienta tú piénsalo que si no fuera porque actualmente lo tengo un poco mal en el sentido de que el nombrado de los directorios o el nombrado de los archivos de cada uno de los podcasts pues no es el mejor dado que como estás viendo siempre le he llamado podcast pues es un poco fracaso si le hubiera puesto otro nombre en concreto si le hubiera puesto 321.md rápidamente lo tendría identificado aunque así también lo tengo identificado sé que es la temporada 4 el episodio 321 pero igual que esto fíjate aquí los tengo todos bueno estos son plantillas que está buscando también en archivos será bandido ah bueno claro no le he dicho no le he dicho vamos a ver las opciones que nos ofrece y para eso vamos a hacer lo mismo que hemos hecho que hicimos el otro día vamos a abrir otro terminal perdón vamos a abrir otro terminal y en el otro terminal vamos a poner rg-h que mira a ver si tiene opciones tiene más opciones que un día sin pan ojo 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 bueno pero fija esta es la que yo quería buscar pattern rg-pattern file vamos a ver rg-f a ver si con esto vale y queremos buscar linux no así no le mola mucho no a ver argumentos pattern es que no está la combinación que yo estoy buscando que busque menos menos files se lo podría pasar a través de este hombre podría hacer un find pero es que no me mola mucho la solución a ver options a ver count binary help hidden finding mirate todas las opciones que te ofrece es que es brutal esta herramienta es realmente brutal hace falta aquí un día entero para poder para poder saber mira smart case para que busque dentro de de archivos comprimidos para que busque dentro de archivos binarios como si fueran texto ah mira menos t a ver a ver a ver si es esta la que yo ando buscando menos t menos t asterisco punto png png menos tmd ahora sí menos tmd menos tmd only search files matching type type md vale si pongo type png no te lo reconoce y pdf tú que dices ah pues sí también fíjate fíjate busca también dentro del pdf que maravilla que maravilla esta herramienta es una maravilla a tener muy en consideración yo creo que aquí hay mucho potencial que sacarle o sea que es una herramienta también para tener en tu caja de herramientas aquí yo le he sacado muy poco partido como ya has visto cuatro cositas que he hecho y cuatro opciones ah mira menos g da menos g menos g asterisco punto md bueno pues ya has visto se trata de una herramienta súper sencilla una parecida a la tradicional grep pero bueno de forma recursiva te permite hacer una barbaridad de cosas de una manera brutal pero como todas las herramientas igual que le sucede a grep necesitas pues un poquito de conocimiento de la misma necesitas dedicarle unas pocas de horas para sacarle todo el partido posible vamos a echar una mirada tldr a ver si si está esta herramienta rg pues sí que está madre mía fíjate si si no conoces tldr tldr es una herramienta pues parecida a man pero con la ventaja de que está muy enfocada a su uso o a su utilización te quiero decir que básicamente lo que hace este tldr es mostrarte casos de uso no muchos unos pocos pero básicamente los que se utilizan con más con más asiduidad ¿no? entonces fíjate primero te dice bueno lo primero que me dice es que hace mucho tiempo que no actualizo tldr voy a actualizarlo tldr menos menos update ahora tarda un poquito lo actualiza vale ya está actualizado y ahora le decimos tldr rg y lo que nos dice es un poco que es ripgrep es una una herramienta de búsqueda recursiva para la línea de comandos van a gloria por así decirlo de ser más rápido que el tradicional grep grep búsqueda recursiva de directorios para una expresión regular por ejemplo lo que hemos puesto rg y la expresión regular que le hemos puesto ha sido linux pero podíamos haber puesto por ejemplo otra expresión regular las que por ejemplo que empiecen por ubuntu fíjate rg ubuntu aquí solamente está mostrando aquellos directorios bueno aquellos archivos donde en el directorio bueno en el archivo haya una línea que empiece por la palabra ubuntu la misma tendríamos con linux que no aparece ninguno vamos a poner linux en mayúscula tampoco vamos a poner ubuntu en minúscula ninguna hemos visto anteriormente que nos permite case sensitive a ver search case sensitive esto es por defecto y donde está case sensitive case sensitive será i de ignore case eso es vamos a hacer la misma búsqueda con menos i vale y ahora la misma búsqueda de linux con menos i que ya hemos visto que no nos devuelve ninguna es decir no tengo ningún documento que haya empezado con con la opción i también permite expresiones regulares vamos es una herramienta súper potente y ya has visto que es súper rápido son 327 o 328 capítulos los que llevamos ya de podcast y en nada ha hecho una búsqueda esto también tendría mucho sentido por ejemplo realizar búsquedas en busca de las palabras más repetidas esto por ejemplo serviría para crear una base de datos de conocimiento y no solamente esto sino que además con un poquito de trabajo podríamos relacionar distintos documentos con las palabras clave de esos documentos en función de pues de la frecuencia de aparición en cada uno de estos documentos por supuesto tendríamos que determinar qué palabras son importantes para nosotros y discriminar algunas de ellas por ejemplo pues todo lo que son los artículos no tiene ningún sentido que formen parte de esa base de datos de conocimiento pero palabras clave como pueden ser Ubuntu o como pueden ser Linux o como puede ser no sé decirte BAS o Docker en fin todas esas palabras pueden estar perfectamente organizadas en esa base de datos de conocimiento y de una manera súper rápida nos permitiría hacer una búsqueda mucho más exacta así que nada esto es lo que te quería contar esta nueva herramienta que también tienes que meter en tu caja de herramientas para tenerla siempre disponible cuando la necesites y poco más que contarte espero que te haya gustado esta herramienta y recuerda que la tienes ahí en esa caja de herramientas para exprimirla al máximo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!